La actriz Fernanda Castillo tuvo que ser hospitalizada de emergencia este 11 de enero, a tan solo 23 días de haber dado a luz a su primogénito. Todo el tiempo que ella se mantuvo internada hubo un total hermetismo acerca de su estado de salud. Afortunadamente ya tenemos una actualización, ya que hubo momentos en los cuales la vida de Fernanda Castillo estuvo en juego. En días pasados se dio a conocer que Fernanda Castillo estaba internada en el Hospital Español de la Ciudad de México. Su primer hijo Liam había nacido el 19 de diciembre del 2020. Fernanda, al igual que su pareja Eric Heiser, a través de redes sociales informaron que todo había salido a la perfección. Después, en estos días fue el propio Eric Heiser quien dio a conocer que su prometida estaba internada, sin dar más detalles al respecto. El viernes 15 de enero se dio a conocer que esta actriz de tan solo 38 años de edad había presentado mejorías, ya que había pasado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación regular. Después vino lo preocupante. A través de su cuenta de Facebook, la mamá de Fernanda, Cecilia García, dio a conocer que hace unos días había sido su cumpleaños y que el mejor regalo que le pudieron dar fue poder ver a su hija Fernanda con vida. Esto nos dejaba claro que la salud de Fernanda Castillo no estaba muy bien que digamos. Y es que ahora el reporte afirma que la actriz tuvo una muy, muy fuerte hemorragia, la cual le produjo demasiadas complicaciones. Los médicos determinaron que sí la tenían que operar. Después de concluir con la intervención quirúrgica, la actriz fue trasladada al área de terapia intensiva, principalmente para que estuviera en observación. En lo que muchos medios de comunicación no hacen énfasis es que en esa intervención que tuvo Fernanda, ella padeció de dos infartos. Afortunadamente todo pudo salir bien. Los médicos la pudieron rescatar. Y se aseguran que la actriz salió del hospital entre el 15 y 16 de enero. A través de una entrevista, el médico ginecólogo obstetra, Miguel Villa, dio a conocer los motivos por los cuales tal vez Fernanda Castillo pudo haber tenido estas complicaciones postparto. Este experto dijo que este periodo se divide en tres etapas. Inmediato, que son las primeras 24 horas después de haber tenido el bebé. Inmediato, hasta los 7 días del nacimiento. Y tardío, hasta los 40 días. En este último fue en el periodo donde Fernanda Castillo tuvo la hemorragia. El especialista añadió que es en esta etapa donde todo el cuerpo de una mujer embarazada empieza a volver a la normalidad. Excepto claro por las glándulas mamarias, debido a que están lactando al bebé. En el periodo postparto o tardío, se pueden tener varias complicaciones, como son las trombosis hemorragias, que la verdad no son comunes. Esto sucede porque hay una subinvolución de la zona donde se inserta la placenta dentro de la matriz, lo que provoca que esta no regrese a la normalidad, o bien que empiece a desarrollar un problema. En cuanto a la intervención de emergencia a la cual fue sometida Fernanda, aunque el médico explicó que las causas tal cuales son difíciles de explicar, el también docente de la Universidad de La Salle, asegura que esta le salvó la vida. Asegurando que hay que tomar en cuenta a lo que se podría enfrentar Fernanda tras esta cirugía. Él mencionó que habría de establecer si dejaron los ovarios o no, ya que estos son la vida hormonal del organismo femenino. Y si estos ya fueron retirados, habrá que darle terapia hormonal a Fer. A través de su cuenta oficial de Instagram, fue la propia actriz quien dio a conocer qué fue lo que le sucedió. Sin tanta terminología médica, con una fotografía publicada ella escribió A todos aquellos que han estado preocupados por mi salud, el pasado lunes tuve que ser hospitalizada de emergencia, por una fuerte complicación tardía de mi postparto. Fue una semana muy difícil, pero hoy estoy bien en casa y con mi familia. Gracias a Dios, a ti Eric Heiser y a Liam por ser la mejor razón para seguir adelante. Gracias Dr. Patricio Sanueza, Smith por salvarme la vida, Dr. Edgar Cornejo, a mi matrona Paula Rivera, a todos los doctores, residentes, enfermeras y camilleros del Hospital Español, que me cuidaron para que hoy pueda estar escribiendo esto. Esto fue Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.